DJ Pera No me preguntes por qué A veces la nombro por casualidad Y es que aún la he recorrido Y es que aún llevo dentro su forma de amar Una razón para ti Me pides motivos y una explicación Para no desterrar la hora y para siempre de mi corazón Yo soy así y seguiré Pagando el ante por tu piel Yo no podré dar todo de mí Mientras me olvidé a esa mujer Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis piernos Hemos llegado a un punto de infección En el que está un sellón Está pagándome de ti Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis piernos Y sigo sin saber por qué Sigue ya en mi interior En nuestro punto de infección Y sigo esclavo de sus besos No hay quien controle al amor Que yo te quiero como a nadie más Que a veces se señala que me derrumba Y sigo esclavo de mi seguridad Yo soy así y seguiré Pagando el ante por tu piel Yo no podré dar todo de mí Mientras te olvides a la mujer Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis piernos Hemos llegado a un punto de infección En el que está un sellón Está pagándome de ti Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis piernos Y sigo sin saber por qué Sigue ya en mi interior En nuestro punto de infección Y sigo esclavo de sus besos Yo no podré dar todo de mí Mientras te olvides a la mujer Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis piernos Hemos llegado a un punto de infección En el que está obsesión Está pagándome de ti Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis piernos Y sigo sin saber por qué Sigue ya en mi interior En nuestro punto de infección Y sigo esclavo de sus besos 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 Gracias por ver el video